Ingredientes 200 gramos en filetes de pollo ya cocinado Vendrán a ser unos 4 aproximadamente con el grosor que tengo yo aquí Por lo tanto 4 lonchas de queso en tranchetes light 60 gramos de cebolla cortadita Champiñones lo que deseemos 100 ml de leche evaporada desnatada, semi desnatada Que tiene el 4% de materia grasa Sal, pimienta y una cucharada sopera de aceite de oliva Estoy asando en la plancha los filetes de pechuga Y en esta sartén acabo de meter el fuego Y voy a poner la cucharadita sopera de aceite de oliva Y he añadido la cebolla en cuanto ha estado el aceite caliente Voy a salpimentar un poco Y ya está Estos filetes ya están Ponemos ahora 2 capiñones Estoy preparando las mías Bajas en calorías Y la de Laura voy a sacar ahora Su queso sin lactosa y su nata sin lactosa Para hacer las suyas Por eso irá en dos fuentes separadas El horno se está precalentando a 180 grados Ahora tengo aquí los filetes de pollo De pechuga de pollo Y lo que estoy haciendo es ponerle encima de cada uno Un tranchete Al hacer esta comida con tantos lácteos Hoy solamente tomo la leche en el desayuno Y si la odio con un té, mejor Sácame tus quesos ¿Qué queso? ¿El queso? Sí Y voy a ponerle aquí La nata sin lactosa Toma, ¿este queso te lo pongo para entrar? Sí Trae un poquito Uf, no sé si estaba grabando No El tranchete es en loncha Esto ya está para echarte la salsa Medio Que voy a estar Bueno, un poquito de sal Un poquito de pimienta Tenemos un poquito de leche sin lactosa ¿Qué hago con...? Voy con dos recetas a una Ay, está, estoy grabando así Con cosita de mamá, no pasa nada Vale, entonces Vierto Esto aquí Voy a añadirle yo Unos 80 Y un poquito Que harán los 100 Mililitros de leche De leche evaporada, es Voy a saldimentar Y lo abierto por encima Y ahora Lo voy a llevar al horno Un cuartito de hora No, que va Diez minutitos